Flor y Canto presenta Como Juan enseñó a sus discípulos Entonces Jesús les dijo Cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre Venga tu reino Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Puesto que también nosotros perdonamos A todo aquel que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación También les dijo Supongan que alguno de ustedes Tiene un amigo que viene a medianoche A decirle Préstame por favor tres panes Pues un amigo mío ha venido de viaje Y no tengo nada que ofrecerle Pero él le responde desde dentro No me molestes No puedo levantarme a dártelo Porque la puerta ya está cerrada Y mis hijos y yo estamos acostados Si el otro sigue tocando Yo les aseguro Que aunque no se levante a dárselos Por ser su amigo Sin embargo por su molesta insistencia Si se levantará Y le dará cuanto necesite Así también les digo a ustedes Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá Porque quien pide recibe Quien busca encuentra Y al que toca se le abre Habrá entre ustedes algún padre Que cuando su hijo le pida pescado Le dé una víbora O cuando le pida huevo Le dé una lacrán Pues si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas A sus hijos Cuanto más el Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A quienes se lo pidan Palabra del Señor Mis queridos hermanos Esta lectura se centra en el tema de la oración Y se divide en tres secciones Contenido, necesidad y eficacia de la oración perseverante El ejemplo de Jesús En oración suscita El ruego de uno de sus discípulos Señor enséñanos a orar Jesús está orando Suplica que hoy queremos hacer nuestra Señor enséñanos a orar El Padre Nuestro Es la única oración Podemos decir que nos enseñó personalmente Jesús Y su contenido, su tema central Es el reino de Dios Oración sencilla pero profunda Personal y comunitaria Todo un compendio del Evangelio Que resume el amor A Dios Nuestro Padre Y a los hombres Nuestros hermanos El amigo molestoso En la noche de la parábola Que nos presenta Jesús Acentúa la necesidad de la oración perseverante Dios es el amigo Que no se impacienta Por nuestra molesta insistencia Es el Padre bueno Que siempre nos escucha Y nos da lo necesario En el momento oportuno La eficacia y necesidad de la oración Vienen ilustradas por Jesús Mediante el ejemplo De tres peticiones de un hijo A su Padre Que le dé de comer Pan, pescado o huevo Y concluye Jesús Si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más su Padre celestial Y por esto Jesús afirma Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá Y sobre todo nuestro Padre Nos dará el Espíritu Santo La oración es una relación De amor entre Dios Y nosotros los hombres Es situarnos como hijos Ante este Padre bueno Que es Dios La oración es el diálogo Del niño con su Padre Por esto se ora con el corazón Más que con las palabras La oración es la manera Como permanecemos unidos a Dios Es la llave que abre Nuestro corazón a los hermanos Y la fuerza que nos hace Dar frutos sabrosos en la vida Podemos hablar de unas posibles Actitudes ante la oración Hay actitudes en algunos de nosotros Que pueden ser actitudes Que podemos llamar de menosprecio Es la actitud de aquellos que dicen La oración no vale nada Dios no me hace caso Dios no me escucha No me concede lo que le pido Es la actitud de las personas Que ven la oración únicamente Como un pedir cosas Y que Dios resuelva Todos mis problemas Y como no me concede todo lo que le pido Orar para mí entonces Es perder el tiempo Otra actitud Es la actitud del descuido y abandono No tengo tiempo Ni sé cómo orar Entonces tengo mucho trabajo Y preocupaciones Y el fin de semana Es para mis otros pendientes Y como trabajo mucho Necesito descansar Si me sobra tiempo algún día Ahí veremos Además yo no soy hipócrita Yo no soy como los otros Yo voy cuando me nace Es la actitud De los que no necesitan de Dios De los que hacen su vida sin Dios Y le dan a Dios únicamente las sobras Otra actitud Es la actitud de aquellos Que tienen una estima Que tienen un sentido de Dios Y tienen una práctica habitual De Dios en su vida Una relación con Dios Son los que han aprendido de Jesús A darle gracias a Dios Por la vida Por lo que acontece Y alabarlo A pedirle a Dios Por los demás A gozar su presencia Y a buscar su voluntad Son los que llevan su vida con Dios Y aceptan la invitación de Jesús Vamos a un lugar solitario A descansar un poco Y así le dan sentido Sentido pleno a todo lo que acontece Reconociendo la fuerza de Dios Para no desanimar Y caer en tentación Son los que reconocen Sus limitaciones Y piden a Dios Su fortaleza Es el gozo De estar con el Dios Que nos ama Y nos lanza A la vida En abundancia Ponemos nuestra vida En manos de Dios Podemos decir entonces Que la oración Es el poder del hombre Y la debilidad de Dios O mejor dicho Es el poder de Dios En la debilidad del hombre En las lecturas Encontramos El ejemplo de Abraham El poder De la oración En Abraham Ese poder Intercesor Del hombre de fe Entonces ¿Cuánto bien Podemos hacer Nosotros Con la fuerza De la oración? Sin embargo Es un poder Que utilizamos Nosotros muy poco Y solo nos acordamos De dialogar Con nuestro Padre Dios Cuando estamos En aprieto Y por otra parte No somos perseverantes En la oración Y cuando salimos Del aprieto Nos olvidamos De Dios Y solo volvemos A Dios Cuando estamos En otro aprieto Por eso El Señor Nos enseña El Padre nuestro Mis queridos hermanos La oración Es la llave De la mañana Y la cerradura De la noche Que nosotros Le digamos Hoy al Señor Señor Enseñanos A orar Y por esto Con el salmista Podemos cantar Hoy Te damos Gracias Señor De todo corazón Así sea Feliz domingo Feliz día Del Señor Señor Enseñanos A orar Padre nuestro Flor y canto Santa María Reina de la Paz Adela Adela Adela